¡Sí! Esto no va a ser real. Me cago en todo. Madre mía, que tensión. No, no hago más fotos. ¡Joder! Joder, que susto malado, eh. Muy buenas, bienvenidos a Virtual Games. Hoy vamos a probar a ver si sobrevivo el Madison en realidad virtual en la versión de Steam. Pues nada, no lo he probado. Solo me he metido aquí al menú y el ambiente ya pues no es bueno para el corazón. Lo podemos poner en español, que lo acabo de poner en español. Y nada, vamos a por la historia y a empezar y a ver qué os parece. Vamos para allá. ¿Qué me ha pasado? En manos sangrentadas hay alguien. ¿Qué quieres? Respóndeme. Solo respóndeme eso. Tu propia familia. Tu propia sangre. He sido yo. ¿He matado yo a alguien? ¿Mi familia? ¿Qué diablos pasó por tu mente? ¿Qué diablos pasó por tu mente? ¿Qué diablos está pasando con ti? Te has matado nuestra familia. ¿Qué es lo que haré ahora? ¿Qué es lo que haré ahora? ¿Si oí yo? ¿Si no veo nada? ¿Va a entrar algo o qué? Está llorando. ¿Me he cargado ya mi familia? No veo nada. Una tele. Aquí hay una puerta. Vamos a ver qué hay aquí. Espero que no me lleve el primer susto. Aquí hay clavos. Una tele. Y... A ver, ¿esto qué es? Ah, vale. Aquí lo podemos coger. ¿Podemos agacharlo? ¿No lo puedo agachar? Sí. Vale. Pulsa por encima. A inspeccionar. Ah, vale. Aquí hay unas fotos. No, no. Esto no puede estar pasando. Dios. Qué bien. Vale, entonces esto lo podemos guardar. Sí. Vale. Inventario. Y aquí tenemos el inventario. Vale. Perfecto. Eh... ¿Y aquí qué hay? No veo nada. Ah, vale. Vale. Abriendo cajones. Aquí no hay nada. Vale. Aquí hay una carta. John Maxwell. Familia. Argentina. ¡Argentino! Buenos Aires. ¿No puedo abrirla? Vale. Aquí hay una tele. Aquí falta una pieza por lo que veo. Vale. Gráficamente parece que está bien. Con sus colisiones y demás. Bien. Bien. Tengo que girar. Ah, mira. Ahí por lo menos veo algo. Hay un sofá. Que no se veía nada, eh. Es que no se veía nada. No sé si está ahí detrás de la puerta. Aquí hay algo para hacer. Ya. Vale. Lo guardamos. Va. Esto es de aquí. Esto es de aquí. Que tenemos que meterlo aquí. A ver. Inventario. Lo metemos. Y abrimos. ¿Y aquí qué hay? Amigo. 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 Esto es para golpear. Esto es para abrir ahí. Esto es para abrir ahí. Pero... Aquí hay sangre. He matado yo a mi familia. Yo no lo entiendo. O sea, ¿soy yo el peligroso? Tú no eres mi hijo. Tú eres mi padre. Tú no eres mi hijo. ¡Eres mi padre! ¡Suscríbete! ¡¿Qué?! ¡¿¡Uf?! ¡¿Qué? ¡Uf! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué está esto con el agua? ¡Venga! ¡Uf! ¡¿Por qué lo puedo salir a través de mi hijo?! O sea, que me han poseído algo. Quiero a mi hijo de regreso. ¡Ay, ay, ay, ay! Aquí va a salir algo ya. ¿Me caigo? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿A dónde tengo que ir? No veo nada. ¡Ah! Joder, es una puerta. Vamos, venga. ¿Dónde estará mi padre por aquí? Velas. Necesito encontrar una salida. Bueno. Antes de que mi padre no sé que estoy aquí. Una cucaracha. ¡Cucarachita, ven aquí! ¡Ven con papi! No, no me ha hecho paso. Venga, aquí hay fotos. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Eso no estaba ahí? ¿Cómo ha caído eso ahí? Joder. Joder. ¿Qué es eso? Ay, esta puerta es la que entró. Pues, mejor vamos a cerrar. ¿Qué es eso? Verás, qué susto me va a dar. ¡Ah! 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 ¡Ay, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un reloj! ¡Qué bonito! ¡Vaya, se te mató el relojito! ¡Con el relojito! Joder. ¡Qué mierda me he hecho! ¡Es un juego! ¡Es un juego! ¡Es mentira! Es... Audio... Vídeo. En mis ojos. ¡Ah! Esta puerta no estaba abierta. ¡Venga! ¡Es una Ouija aquí o algo! Joder, qué feo es. El tío ese. Se ha cerrado la puerta. ¡Cucarachas! ¡Qué bien! ¡Luca! Ese soy yo, de 16 años. Mi... Mi... Mi regalo de cumpleaños. Mi regalo de cumpleaños. ¿Qué está sonando? ¿Ha sonado algo? A ver qué hay. ¡Ah! ¡Me han regalado una cámara! ¡Qué bonita! ¡Para mi cumple! ¿Puedo hacer una foto o un selfie? ¡Uy! ¡Mira! ¡Pum! Vamos a tenerla. ¡Pum! ¡Pum! ¿Dónde está la cámara? ¡Ah! ¡Me da ni cámara, hombre! No acuerdo. Joder, esto no sale bien, eh. Presiona el botón de disparo. Vale. Vamos a coger la cámara. Vamos a hacernos un selfie. ¿No puedo hacerme un selfie? ¿Qué pasa? No la cojo. Vale. Que la cojo así del hombro y ya sale. ¡Eh! Vale, vale. Y ahora puedo hacer fotitos. Vale. A ver, voy a hacer... Tendré que hacer una foto a la escena esta. ¡Pum! Agita la foto para revelarla. ¡Ostias! Se ha movido así. ¿Qué hay ahí? Una silla y las velas. Es lo mismo, eh. ¡Ay! Madre mía. ¡Ah! ¡Está oscuro esto! No. Ahí no hay nada. Como ya hay algo... No veo nada. Pero ¿por qué anda... ¿Haces? ¡Ah! ¡Joder! 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 Es que no se ve. Falta iluminación al juego. ¡Ah! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Ah! ¿Han puesto el reloj otra vez ahí? ¿Más cerca ahora o qué? ¿Qué hace eso ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está ahí? ¡Ah! ¡Ay! 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 ¿Por qué ustedes?! Y eso que no se ve todavía nada así. Madre mía. ¡Oh! ¿Y para qué ponen esto aquí? Porque hacía un reloj. Ya ha desaparecido. Y el reloj estaba ahí. También ha desaparecido. No hay nada. Estos juegos me duran mucho más, porque voy tan lento... No veo nada. Esto que es aquí. ¿No había una puerta aquí? ostias pero aquí hay una puerta ah mira el abuelo era igual que papá ostias no me asomo no me asomo no me asomo ah caracha quien hay ahí veras como me asomo aquí de repente alguien que puedo hacer ay esto se puede poner aquí tendría que encontrar un clavo o algo con que colgarlo ay mira mira ostias otra vez eso habla bajito vale me ha salido eso otra vez y otra vez ya no me asusto es un relló se ve ahí claramente es un relló ay pero porque se viene aquí porque y están llamando por teléfono ahora ah me hago un clavo le he cogido y está sonando un teléfono suena un teléfono esto es correr esto es una tía ha sido ha pasado por ahí joder ha pasado una se ha metido en la habitación esta o algo ha pasado así a martillo anda mira se clava solo oh que lujo y ahora que tengo que poner la foto veras como pase algo ahora ay que bonita queda ahí es que ahí queda mejor vamos a hacerle una foto para mortalizar ahhh si se ha abierto una puerta ahí madre mía que sufrimiento yo para que juego a esto se ha roto y me lo puedo joder tengo llave ¿no? veras por aquí se ha metido la tía de parraca esa aquí se ha metido se ha metido aquí se ha metido aquí ¿qué ha estado haciendo papá aquí? no y la que ha entrado aquí ¿qué? ¡ah! está sonando algo hay otra puerta ahí hay otra puerta ahí inspeccionar otra llave hay 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 una caja fuerte padre padre ¿tomás? ¿tomás? mira no recuerdo haber dibujado nada de esto pierna de hermana baja el volumen no no sister lego pierna de hermana me llamo así brazo de mamá cabeza de papá joder joder se ha abierto se ha abierto voy con el martillo voy con el martillo ah, lo he dejado ahí joder, está la casa hecha polvo está la casa hecha polvo uy he oído algo la casa del abuelo no está aquí desde que él murió pues que bien joder con la casita está hecha polvo una de basura esto ves ay mierda hostias ay 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 creo que el agua lo tenía un generador en el sótano amo venga se apaga la luz tengo que ir al sótano ¿dónde está el sótano? ¿para qué toco eso? tengo que bajar al sótano los sótanos ay no veo nada eso para alumbrar eso para alumbrar ay madre mía hostias ah, vale para arriba, para arriba, para abajo para arriba no para arriba, para arriba, para abajo para abajo para arriba para arriba no arriba, para arriba para abajo para abajo para arriba para abajo por lo que me imagino que soy ahí es bonito generador está muy chalcado, va a explotar yo veo la cámara como si me protegiera una gente de cámara, ah mira ahí hay algo aquí hay algo tengo que soltar la cámara para coger las cosas suelta por encima del hombro esto creo que va en el reloj esto creo que va en el reloj por aquí tengo que pasar ay 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 no salga la tía esta pero que casa es esta vamos venga estoy jugando mucho eh no se como estoy aguantando tanto vamos a cerrar una puerta roja como no y aquí necesita de llave ¿no? si supongo que necesita de llave tenemos luz en casa espero que porque esa estatua me la mido aquí aquí habrá que meter esta cinta supongo hay el medallín este creo que se mete también el reloj a ver, sí si si estaba poseído o algo cuando un demonio está un humano se comete una especie de parásitos yo creo que sigue el tío yo creo que sigue el tío porque me he cargado mi familia yo traer las caleduras en la última parte de su área en la última parte de su área los demonios se convirtieron agresivos incluso violentos este es el resultado de la batalla espiritual entre el host y la entidad ambos vying por control sobre el cuerpo mortal los síntomas que indican que la presencia está avanzando son mareos, nace y dolor de cabeza huy sí, mira es que veo borrazos el último ciclo puede ser también una escena con la cabeza de cuerpo consciente durante días como va a pasar y parece lo eventually con el momento de misery decrisa la oportunidad del hijo muchos tiene posibilidad de hacerlo para hacerlos maltratables y giros ah, puede ser mantenerles confuibles y es como el demonio atiacto apagada perfectamente optimized su control insidioso. Oh, y antes de olvidar, varios casos de posesión o patentes de comportamiento en insectos cercanos, en particular, mi consejo es verlo de los insectos. Mi cabeza. No. Una puerta. Una puerta roja. Una puerta roja. ¿Qué está sucediendo a mí? ¿Es esto a lo que ese hombre estaba hablando? No puede suceder a mí. Las cadenas. Quizás pueda romperlas con algo. Quizás pueda romperlas con algo. Ah. Mejor con el... No. Con esto. Con esto no. Con esto no. ¿Aquí? No. No. Es real. ¡Hostia! Ya. Ah, vale. Que tengo que hacerle fotos a las coleccionables. Vale. Por eso no lo sabía. A ver. Tengo que soltar la cámara, eh. Para abrir otra puerta. Joder. Ábrete. Ah. Esto es algo por aquí. Es... Es... Muy esquerro. No es llegar y... Susto. Pero la tensión de estar aquí... Es muy buena. Eso es porque está tan oscuro. Seguro que tengo que ir para lo oscuro. Hay una puerta. Y hay un desvane ahí. ¿Cómo subo ahí? Está cerrado. No, tengo que ir. Pfff. 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 ¿Ha sonado algo? No. Pfff. 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 Está cerrado, este es el baño, aquí tiene nada, a ver, investigaciones, esto se abre, aquí tampoco hay nada, aquí hay algo, hostia, vaya llave, ha paso llave, esa llave abrirá la puerta roja esa, no, no entra, como se ha movido esto, precintado, hostia, se hemos abierto la puerta roja, un pozo de estos, sacrificaron a la gente, ¿Qué? ¿Qué es este lugar? ¿Qué es esto? Esto no es posible, ¿qué sucedió conmigo? ¿Qué hay símbolos? Los he visto antes, ah, espérate un momento, esto no era la pared, ¿Qué es eso? A ver, va al principio. ¿Esta? ¿O no? Ah, mira, luna, ¿cuántas son? Eh, aquí es luna. Sí, luna, ¿no? Luna, pero son uno, dos y tres. Ah, pues sí, creo que es eso, ¿eh? Creo que es eso. A ver, luna, esto es como un ocho o así, es como un ocho. Dos, pues este. ¿Y el otro era? Especie de Y o algo, claro. Vamos, ahí. Esperamos, ¿qué pasa ahora? ¿Ya está? No pasa nada, a lo mejor tengo que hacer una foto o algo. ¡Ah, qué bien! ¡Qué bien! Se ha abierto el pozo. Ahí. ¿Qué cabrón? ¿No me dejan asomar? ¿Me tengo que tirar? ¿Cómo me tiro? ¿Me agarro de aquí? ¡Uy! ¿Qué hago? Se va negro. ¡Ah, se lo estoy oyendo! ¡Hostias! Me he caído. Me he caído. Yo le he caído. El agua es desgraciado. Hay una cosa asquerosa. Joder, ¿pero tengo que bajar aquí? ¿Qué tengo que bajar aquí? ¿Cómo me salga un bicho aquí ahora? ¿Puedo meterlo debajo del agua? ¿Oficial Russell? ¿Oficial Russell? ¿Ya no puedo salir por aquí? Ya no puedo salir. ¡Ay! Es una banda. Termino mejor que no lo voy a hacer. ¿Lo has visto? ¿Esa foto? Mira, no sale. ¿Ahora qué hago? ¡Ay! Hay alguien corrienteando por aquí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh! ¡Ah, mí! ¡Bicho! Me está correteando por aquí, es la mía. Dios, hay un asqueroso, está viviendo lo que estoy viviendo yo, ¿no? Lo que he vivido yo. Casi no puedo soportarlo, Dios. No soy una mierda. Ah, te entiendo. Creo que he encontrado a los individuos desaparecidos. Ellos están mutilados. Los dedos, los huesos... Están en todo lugar. No hay un paso atrás. 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 ¡Gracias! 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 Esto no puede ser real, así que esta cámara pertenece a esa mujer, ¿porque esto está sucediendo a mí? ¡Tengo que salir de la mierda! Me cago en todo. Bueno, lo voy a dejar ya por aquí. Madre mía, qué tensión. No, no hago más fotos. ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué susto malado, eh! ¿Esa mujer? ¿Era una mujer? ¿Esa era una mujer? Yo creo que todavía está viva. Bueno chicos, vamos a dejarlo por aquí porque yo ya estoy, que me va a dar un infarto. Si os gusta pasar miedo, os recomiendo este juego. Muchísimas gracias por estar ahí. Dejadme comentarios que me lo merezco. Suscribiros que me lo merezco porque ya está pasando muy mal. Y dadle a like. Ya lo vamos viendo en los próximos vídeos. Y a ver si me recupero. Adiós chicos. Adiós.